Maestra Yolanda, ¿cuántos años trabajó aquí? Treinta y cinco. Treinta y cinco nada más. Qué bueno. Nos da gusto que todavía siga muy bien, eh. Martita, ¿cuántos años trabajaste acá? Yo, diecisiete. Diecisiete. Aquí es mi servicio social. Vine a la Leónia. Ok. Perfecto. Maestra Blanquita, ¿usted vino aquí o trabajó acá? Dos años. Dos años. Qué bueno. Oiga, aquí en el C-Vértice, en la Manuel. ¿A dónde no anduvo usted, Maestra Blanquita? En el C-Vértice. Qué bueno, mire, eso no me lo sabía. Cinco años en el C-Vértice. En el C-Vértice. Diecinueve en la Seminaria. Diecinueve en la Seminaria. Qué bueno, Maestra, felicidades. Órale. Maestra Fer, ¿cuántos años aquí? Ah, yo ni sé cuántos. Pero fue el ochenta y siete. ¿Pasó de diez años aquí? Sí. Qué bueno. Maestra Maricruz, ¿cuántos años aquí? Treinta y uno. ¿Aquí? Ah, aquí en la Leona no. Aquí fueron como veinte. Veinte. Qué bueno. Maestra Viole, ¿cuántos años? Veintiocho. Veintiocho. Qué bueno. De pararse todos los días tempranito. Claro. Caminar dos o tres horas de camino. Le quedaba lejos la escuela. Ah, buenísimo. O sea, tres kilómetros. Maestra Imelda, ¿cuántos años? Ya. ¿Cuántos años trabajó aquí? Más de veinte años. Más de veinte años. Más de veinte años. Más de veinte años. Ya los traía amarrados. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué recuerdos tienen de la Leona Vicario? No, 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 no. ¿Eh? Sí. ¡Más de veinte años! ¡Más de veinte años! ¡Más de veinte años! Delgado. La leona que quiero estar aquí este día a ver este gato. Si, ¿verdad? Más de veinte años. Yo quiero este marco a mí. Claro. ¡El naluz! ¡El naluz! ¡El naluz! ¡El naluz! ¡El naluz! Maestra Fer llegó a hacer su segunda casa aquí. Sí. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, pues. Maestra Viole. Lo dejaron todo aquí. De nada. De nada. ¿Sí, verdad? Muchas felicidades, ¿eh? Espero que el mojite me hagan un muerto. Si, maestra. Y era de los buenos, ¿eh? De los demonios De los buenos traviesos Si de los buenos traviesos Soy como 72 79 De Martito Está en Toluca Si Gracias maestra Órale que les vaya bonito Pues aquí estamos con la historia Órale maestra, aquí estamos con la historia La historia De esta gran escuela Se me hizo platicar Aquí con las maestras Maestra Genia ¿Usted trabajó aquí también? Sí, trabajó 12 años Y después se fue la Conrado No Yo aquí me jugué Vive por allá pero se ¿Qué recuerdos tiene aquí De la Los más bellos Sí Sobre todo por la profesora Epifanía Alonso Que fue mi tía Ajá Ya era directora La gran maestra Un 60 años de directora 60 años Dios de mi vida Qué buen dato Sí Pues qué bien No, y feliz De haber regresado Donde de verdad Compañeros De gran prestigio Y aquí Maestra Ella es de las pocas escuelas Que no ha sufrido cambios Está este teatro Y yo creo que cuando usted entró Y se fue Estaba este teatro Esas bóvedas Este techo Cuando yo estuve aquí Estaba en la cooperativa Que te echó el Usted hizo el techo Ah, este techo Bueno, usted fue de aquí No Fue de la Conrado Estudió aquí también Oh, maestra Miren Otro buen dato Que no sabíamos Yo soy Ahora sí que estoy Cerca de la escuela Digo La escuela En su casa Pero toda mi vida Aquí estudié Estudié a Manuel Sanz Estudié a normal Y estoy Y trabajé Trabajó acá En mi tiempo Vale Pero estoy aquí Felicidades maestra Órale Gracias a nuestra Geña Pues ahí está la maestra Geña Miren Qué buenos datos De Dios de mi vida Qué buenos datos Felicidades a la maestra Geña A la maestra Fernanda A la maestra Viola A la maestra Maricruz A la maestra Yolanda A la maestra Pifa A la maestra Aurorita Al maestro Noé Al maestro Mario Pineda A la maestra Guillermina Gaitán Al profesor Gilberto Flore A Gilberto Rodríguez Saludos también Al maestro Noé Tobilla A la maestra Evangelina Que todavía vive Que hoy fue la gran ausente Bueno aquí estamos Y ahorita vamos a develar Esta placa Órale